Oye mi guarita Dígame Y como esta tu cucu Porque la pregunta Porque estamos en popularia mami mira Oye en casita hay muchos Mira vaya mira mira En la casita hay muchos Amai Que lindo es tu cucu Coco Tan bello tu cucu Coco Redondito y suavecito Coco Cuando te pones pantalón Coco Y se toca por detrás Coco Se me suelta el corazón Coco Y me quiero más y más y más y más y más Y más no me canso de mirar Coco Pero quisiera tocar Coco Ándate y no seas malita Coco Yo quiero una droga Ay da 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 Coco Que lindo es tu cucu Coco Bonito su cucu Coco Redondito y suavecito Coco Responsable tanto Coco Coco Yeah Yeah Te voy a decir una cosa Alex Dime No se meta con mi coco ¿Por qué? Ay muy sencillo Porque no lo canchetas Cachete se me pone colorada Colorada No le ha pesado Te lo voy a decir Te lo voy a decir No te metas con mi coco Coco No te metas con mi coco Coco Yo sé que tienes tu mujer Coco Así que déjame coco Coco Si me pongo pantalones Coco Y me golpeo detrás Coco Nunca faltan los mirones Coco Como tú y los demás Coco Si quieres puedes mirar Coco Lo que a ti te dé la gana Coco Pero si intentas tocar Coco Te daré una cachetada Coco No te metas con mi coco Coco No te metas con mi coco Coco Yo sé que tienes tu mujer Coco Así que déjame coco Coco Oye Dígame Yo prometo mirar jamás Más le vale Si no Bueno en la casita si pueden ver ¿No? Bailando Y que toquen el coco también Con la sonora divamita De Lucho Argue Allí en casita Todos los niños con las manos Arriba 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 Venga Que linda tu coco Sabroso tu coco Que rico tu coco Es arriba Por tu coco El temito Y en el peñón de los baños Con el coco De la sonora dinamita Que lindo es tu coco Coco Tan bello Coco Redondita y suavecita Coco Que lindo es tu coco Coco Cuando te pones pantalón Coco Y te tocas por detrás Coco Se me suelta el corazón Coco Y te quiero más y más y más y más y más y más Coco No sé cuantas transmisiones tengamos Eh Ya dio Deje de tocarnos el cuerpo Cálmate, cálmate Que tú eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Coco 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 Bárbaro chicos Yo le tengo que repetir una vez más Escucha muy bien No te metas con mi coco Coco No te metas con mi coco Coco Yo sé que tienes tu mujer Coco Así que déjame un coco Coco Si te pones pantalón Coco Y te toca por detrás Coco Se me suelta el corazón Coco Y te quiero más y más y más y más y más y más y más Coco Así me tomo pantalones Coco Y me golpeo detrás Coco Nunca faltan los mirones Coco Como tú Y los demás Coco No me canso de mirar Coco Pero quisiera tocar Coco Ándate y no seas malito Coco Yo quiero una tocaíta A ti no Pero al público sí Alexander San Clemente ¡Sanbrechel, señoras y señores! Muchas gracias